Señor, Dios nos bendiga, gloria al Señor, pastora, por favor, si me va diciendo la cantidad que se van conectando para ir saludando, aleluya, gloria al Señor, que bueno, en su teléfono lo puede buscar también, pastora. Alabado sea el Señor, queremos saludar y bendecir a toda la audiencia, a todas las personas que están conectadas, este es su programa Un Tiempo con Dios, y estamos transmitiendo directamente desde las instalaciones de nuestra iglesia Espíritu Santo y Fuego, en la ciudad de South Fallsburg, Nueva York, aleluya, aleluya. Bendecimos a todas las personas que ya han dicho presente, que están conectadas allí, gloria a Dios, habíamos prometido un tema para hoy, y voy a invitarle a abrir en sus Biblias, en Primera a Timoteo, capítulo 4. Primera a Timoteo, capítulo 4. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Así es que me gusta, ¡gúmame! ¡Gloria a Dios! Así es que tiene que ser, ¡Aleluya! 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 ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es Dios! ¡Ya lo tiene conectado, pastora! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Alabado sea Dios! Primera a Timoteo, capítulo 4. El primer versículo vamos a leer solamente. ¿Estamos listos todos? Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Pueden tomar sus asientos? ¡Gloria al Señor! Prometimos el tema hoy acerca de los síntomas de la apostasía. Es un tema que no es nada fácil. Y me van a disculpar si toco algunos aspectos de su vida personal, cuando esté hablando, pero no soy yo. Es la palabra. Amén. Y a veces, pues, uno toca alguna parte y la gente de repente se puede sentir afectada, pero es la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Dice que muchos apostatarán. Algunos dicen apostarán. No, no es apostar, es apostatar. Apostatar es negar la fe, es abandonar nuestras creencias. Es cuando somos cristianos y poco a poco comenzamos a retroceder, a retroceder y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos retrocediendo, pero otras veces sí. ¡Aleluya! Ayer yo me reía cuando estaban discutiendo el tema de oír y escuchar. Porque aunque el diccionario dice que oír y escuchar es la misma cosa, no es lo mismo. Oír, usted oye cualquier cosa, cualquier ruido, pero cuando usted escuche es porque usted está prestando atención. Usted puede escuchar cualquier cosa y le ignora, ¿lo oyó? O sea, que la hermana estaba en lo cierto en lo que estaba diciendo. Si yo le digo a usted este mensaje hoy, y usted lo puede estar escuchando, o lo puede estar oyendo, pero si usted no lo escucha con atención, usted no va a hacer nada de lo que dice la palabra del Señor. Él solamente lo oyó, pero no lo escuchó, porque cuando usted lo escucha, le presta atención y hace lo que la palabra de Dios nos recomienda a cada uno. ¿Verdad que sí? Recuerde que esta palabra es de doble filo, está cortando hacia allá, pero a mí también me corta, ¿sabe? O sea, a mí también me cae mi vitamina allí. Yo me gozo con la palabra, porque mucha gente cree que a los pastores esto no le cae, no es que la vida es para todos, hermano. Nosotros no somos ni consentidos ni preferidos. A nosotros, los predicadores también, y a veces con más responsabilidad y con más dureza, nos cae la palabra a nosotros que a los demás, porque somos más responsables. ¡Aleluya! Cuando hablamos de síntomas, estamos hablando de una señal, de un indicio, de una cosa que está comenzando. Y yo estaba viendo que las enfermedades, cuando a usted le digo, usted dice, ¡ay, de repente me duele por aquí! Alguien dice, bueno, puede ser la apéndice, puede ser la vesícula, ¿verdad? La gente inmediatamente, por los síntomas, la gente se imagina más o menos lo que puede ser. Cuando tiene un dolor de cabeza, bueno, tantas cosas que dan con dolores de cabeza. La gente hoy en día, para poder detectar y determinar una enfermedad, tiene que ver primero los síntomas que tienen las personas. Hay algunos médicos que son especialistas, que a usted le duele el dedo gordo y le dicen, no, ese, que usted tiene problemas en el nervio no sé qué, en no sé qué, le dicen los números, todo le dicen. Hay gente que son tan finos para eso, tan especiales, que diagnostican y van al punto con claridad. Pero hay algunos que nosotros les servimos de conejillo de India también, ¿verdad? Les servimos de pedimento. Empiezan a inyectarnos y hacernos cosas y no nos quitan el dolor, no nos quitan el mal que tenemos y a veces pasamos días, semanas y meses y seguimos con lo mismo y el médico no ha dado con la respuesta, ¿verdad? Porque no conoce los síntomas. Y eso es lo que está pasando ahora con el COVID. Hay muchos síntomas que se parecen, ¿verdad que sí? Muchas enfermedades que se parecen. Anoche estaba viendo que ya van 52 muertos por el virus ese del Nilo. Reapareció cual nunca en la vida y ya ha matado 52 personas. Una enfermedad que ha dado hace mucho tiempo y que la gente ya casi ni la nombra. Pero la gente se van por los síntomas y detectan qué es lo que puede tener cada persona. Bueno, la apostasía es igual. Para uno comenzar a saber, claro, yo tengo 17 síntomas hoy que les voy a hablar. No sé cuánto tiempo me va a llevar. Tengo 17 síntomas allí. Y vamos a tratar de diagnosticar. Claro, recuerde que para que una persona, para que usted pueda detectar una apostata, no es que usted por una, no, no, tiene que tener por lo menos varios síntomas, ¿verdad? Como el COVID, que le dieron una lista como de 10 síntomas para que puedan decir, bueno, este es el COVID. O de repente para que cualquier enfermedad, el mal del Nilo es, el yo no sé, todas esas cosas malas que están por ahí, le dan una lista de los síntomas más que la persona siente. Yo le voy a decir a través de la palabra lo que siente una persona que está comenzando a caer en la apostasía. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Queremos escucharlos. Amén y los gloria a Dios. Aleluya. Recuerde que estamos en vivo. Allí la gente está viendo este programa para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Síntoma número uno. Desinterés por las disciplinas espirituales. Desinterés por las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son nuestras disciplinas espirituales? Casi siempre lo hablamos. Oración, lectura de la palabra y ayuno. Algunos meten la vigilia, pero más que todo oración, lectura y ayuno. Dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Cuando usted se ejercita en la oración, en la lectura, en el ayuno, hermano, usted siente provecho, siente que hay fruto de lo que usted está haciendo, porque estamos sacrificando esta carne que lo que le gusta, hermano, es hacer las cosas malas. Tenemos que sacrificarla y hasta los que saben que la carne con el espíritu tienen una lucha allá viva, dice. La carne nos está dando hacia abajo, hacia el mundo, pero el espíritu hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios, y sin embargo, muchas veces se nos hace difícil, hermano, combatir con la carne. Es de los enemigos más fuertes que tenemos, la carne. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Esta carne nos quiere llevar a hacer lo malo. Y ese es un síntoma. Cuando la gente comienza, hermano, a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia y a dejar de ayunar, de buscar la presencia del Señor, hermano, ya eso es un síntoma, es un comienzo de lo malo que está sintiéndose la persona. Como que a usted le digan, lo primero es de repente un dolorcito de cabeza, ¿verdad? Por allí comienza, pero tiene que haber algún síntoma. Y usted sabe, hermano, cuánta gente ha dejado de leer la Biblia. Usted sabe cuánta persona han dejado, hermano, de orar. ¡Aleluya! ¿Cuántas personas han dejado de ayunar? Claro, le voy a poner la situación allí. Hay personas que no ayunan por condiciones médicas y de repente puede ser aceptable porque es una condición médica. Claro, a veces tenemos que hacernos los locos también con las cosas médicas porque si le hacemos mucho caso también nos matan espiritualmente, nos quitan todo. ¡Aleluya! Hace poco, sí, oímos de personas que, claro, uno tiene que tener cuidado. De repente se pueden descuidar en la alimentación, se pueden descuidar en un balance, en un equilibrio y pueden tender a caer en situaciones peligrosas de enfermedad no tan solamente espiritual sino hasta física también porque la gente cree que esto es una competencia de estar ayunando. Vamos a ayunar más, vamos a ayunar. No, no, hermano, este es un asunto de que usted lo haga de repente una vez semanal, de repente dos veces. Me acuerdo que el hermano Ricardo se anotaba como cuatro veces en la semana. Aleluya. Y Nicolás también, me acuerdo, se anotaba un viaje de beche. Pero uno tiene que entender, o sea, aquí tiene que haber un equilibrio. El asunto no es el que más ayune, el asunto es el que ayune, el que se mantenga en el ayuno buscando la presencia del Señor. El Señor dijo velá, torá, para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto pero la carne es de virucha, ¿sabes? Esa carne es lo que quieres comer, lo que quieres dormir, lo que quieres playa, lo que quieres, eso es lo que quiere la carne. Pero la carne muy poco le gusta a la iglesia, la carne muy poco le gusta lo que tiene que ver con Dios. Y es allí donde nosotros tenemos la responsabilidad, aleluya, de ir matando esos síntomas, aleluya, cuidarlo de esos síntomas que nos van alejando del Señor. Segundo síntoma, ausencia, oiga, oiga, ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. Voluntaria, a usted nadie le obliga a que usted se quede en casa. si usted se quede en casa por lo que usted quiera, eso es un síntoma no muy bueno. Porque una cosa es que yo esté enfermo de verdad y sin embargo yo recuerdo que en los tiempos nuestros, yo no es que sea tan viejo, pero en los tiempos nuestros, cuando uno estaba muchacho, cuando estaba enfermo más bien corría para la iglesia para que el Señor lo sanara, ¿o no era así? ¿no buscábamos la iglesia para que el Señor lo sanara? Gloria a Dios. Ah, pero hoy si me duele el dedito, pastor, yo no voy a ir a la iglesia, no cuentes conmigo, no voy a llegar. ¿Verdad que sí? Por cualquier cosa. Dije que les voy a tocar a algunas áreas que a lo mejor. hermanos, la Biblia no miente, esto es así hermanos, aleluya, faltan por razones injustificadas a los servicios de predicación, a los servicios de oración, a la escuela bíblica, a las conferencias, a los servicios entre las semanas, se pierden todo y no hay justificación. Yo le pregunto, si usted no va al trabajo por X o por Y, el cheque le llega completo. No, porque yo estaba cuidando a fulano o a mengano, porque yo estaba haciendo eso, mi pregunta, ¿te mandó el Señor a cuidar a alguien? ¿O eso es algo voluntario? Dígame, ¿quién te obliga? ¿Por qué no lo hace en el tiempo de tu trabajo? Te votan, ¿verdad? ¿O te descuentan del cheque? ¿Y quién te quita a ti que Dios no te vaya a quitar del cheque o del libro de la vida también por esas cosas que estamos haciendo? ¿Qué garantías tenemos de que vamos a entrar al cielo si nuestras ausencias son voluntarias? No son ni siquiera por enfermedades, por compromisos reales, sino que por cualquier causa faltamos a la iglesia. Eso no es un buen síntoma. Gloria al Señor, yo siempre me digo a la gente, a menos, ay, ay, ay. Gloria a Dios. Situaciones, hermanos. Y el Señor dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya lo tienen por costumbre, hermano, no es por necesidad, es por costumbre que tiene uno de no ir al culto. Hace que murió un familiar. Claro, es una causa justificada, ¿verdad? Tienes que ir. Tienes un familiar enfermo, ¿verdad? También. Pero dígale usted a la compañía de trabajar que usted se va a quedar un mes con el enfermo cuidándolo. Le paga el cheque completo, le manda la felicitación y cómo no, que ese otro mes más le dice, ¿verdad que sí? ¿Es así, hermano? ¿Por qué Dios tiene que ser así? Yo a veces me molesto porque yo digo, ¿será que la gente cree que Dios es qué? Ay, yo a él sí le puedo fallar todo lo que quiera. No voy porque no me da las ganas, porque no quiero, porque no me provoca. Y Dios va a entrar al cielo, hijo, no te preocupes tú. Como decía la hermana Dolores, mire, muchas cosas de lo que digo ella, yo los tengo aquí, yo decía, el Señor, pero es que tú estás dando una antelación, un mensajito ahí adelantado de lo que vamos a hablar mañana domingo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, las cosas no son como usted piensa ni cree, las cosas son como Dios dice en su palabra y punto, ahí no hay nada que discutir. No podemos discutir con Dios. Nuestras ausencias tienen que ser justificadas por Dios, no por el pastor, no por mi hermano, no por nadie, por Dios, aleluya, porque el único que puede avalar nuestra entrada al reino de los cielos escrito que un pastor no puede avalar tu entrada. Si fuera así todo el mundo entra y al cielo el pastor le firma a todo el mundo el aval. ¡Entre! 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 Pero Dios es tan justo que Él sabe si la causa por la que tú te estás quedando tiene peso o no tiene peso. Si no tiene peso para tu trabajo, mucho menos para Dios tiene peso. A Él no lo podemos engañar. ¡Aleluya! ¡Ay, seguimos! Me estoy cansando, ¿sabes? ¡Número tres! Apatía religiosa. Ese es otro síntoma. Gente que sufren de falta de participación en la adoración o en el servicio a Dios. gente que no quieren ni dividir, ni cantar, ni testificar, ni tocar. Bueno, no quieren hacer nada. Y cuando esa apatía religiosa comienza a llegar, cuando ya no sentimos la necesidad de adorar o de servir a Dios, ese es un síntoma malo. Ese es como cuando usted ve el trabajo y lo ve con esa cara le va a decir el jefe patrón váyase para su casa mijo, mija, usted no cabina aquí. y yo vuelvo a preguntar, ¿usted cree que en esas condiciones usted y yo podemos hacer que el Espíritu Santo descienda y se haga sentir? ¿Será que podemos mover la presencia de Dios con una actitud así tan fuerte, tan grande? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Será que podemos verdaderamente mover la presencia de Dios? El Señor le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo le servirás. ¡Gloria a Dios! ¿A quién le estamos sirviendo más, al hombre o a Dios? Porque yo veo que al hombre nadie le quiere fallar. ¡Nadie quiere fallarle al hombre! ¿Querén estar puntuales? Si es posible agarrar unas horas extra. Pero ¿quién quiere estar unas horas extra aquí en la iglesia? Muchos están pendientes de la hora que si es tarde que si voy a llegar tarde a mi casa que si tengo compromisos ¿Por qué vas a hacer compromisos si tú vas a la casa de Dios? Si vas a la casa de Dios no hay otro compromiso sino la casa de Dios del Señor. A no ser que haya otra persona que sea más importante que el Señor. Que por supuesto allí tendríamos que darle lugar. Yo no sé si usted tiene alguna persona que sea más importante que Dios pero Dios debería tener el primer lugar en nuestra vida salvados sea nombre del Señor dice cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid y le oiga servid a Dios con alegría hay personas que cuando usted le pone parte parece que le estuviera tirando un saco de piedra encima hermano se les va el gozo se les va la alegría es que no es un placer no es una satisfacción servirle al Señor pregunto dígamelo para mí Ricardo para ti es una satisfacción enseñar un gozo hermano para mí es una alegría estar aquí predicando la palabra de Dios aleluya y tocando y cantando en todo lo que podamos hacer aleluya sigue diciendo venir ante su presencia con regocijo ay pues por no me ponga mira que sabe que sabe que aquí apenas estamos ensayando en el cielo se va a adorar y alabar día y noche a toda hora ahí no va a haber tiempo de que usted le diga al Señor Señor no porque si usted no va con esa condición preparado para alabar no va a entrar nunca allá al reino de los cielos porque allá lo que va a haber es alabanza y adoración constante aleluya allá usted no puede decir que no allá sí o sí todo el que está allá porque va dispuesto a alabar adorar y a glorificar el nombre del Señor aleluya seguimos ¿cómo vamos pastores la gente al aire? bueno suben siete ocho y bajan gloria al Señor número cuatro otro síntoma desinterés por las almas perdidas eso sí la tristeza que uno no sienta compasión por la gente que está perdida se ha olvidado el evangelismo en mi país yo recuerdo que se hacía lo que llamaban culto relámpago yo no sé si ustedes me hicieron alguna vez acá le llamábamos culto relámpago llenábamos la buceta nos parábamos en una plaza yo no sé si acá has permitido eso hacíamos un culto de quince veinte minutos media hora cuando mucho el que se convertía lo montábamos en la guagua y nos los llevamos al final todos los que se convertían recogíamos los llevábamos para la iglesia para el culto que era en la tarde y a veces llevábamos diez quince huevos porque era una buceta como de treinta personas llevábamos un buen grupo y decíamos pastor miren lo que traemos aquí estas son las almas que conseguimos por allá tirado algunos borrachos otros véngase para acá si te necesita el señor porque hay muchos que le dan cosas hasta acercarse a un borracho pero mi pregunta ¿de dónde viene la mayoría de la gente? ¿de dónde viene? si nadie le hubiese predicado a usted si era un bebedor un drogadito lo que sea yo no sé lo que era pero si usted estaba en esa condición si Dios tuvo misericordia porque nosotros no podemos tener misericordia de los demás aleluya el señor dijo que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio y la otra forma si no podemos llegar aunque sea vamos a contribuir económicamente para que alguien llegue sea de la iglesia donde sea pero que llegue y haga el trabajo de ganar las almas hermanos si has perdido ese interés por las almas perdidas aleluya seguimos hermanos voy a pener el 5 estamos conectados Venezuela Yaritagua gloria a Dios Queens los hermanos Landrón y de la hermana Marta Esteves aleluya de Brooklyn están conectados y también de acá de South Falls santo mire tenemos gente conectada gloria al señor ahí vamos esto es algo de improbito usted sabe que no informamos nada gloria al señor número 5 pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales antes nos juntábamos con el que más oraba con el que más ayunaba con el que más vigilaba con el que más evangelizaba ahorita buscamos los fríos de la iglesia que no hacen nada para estar con ellos para ponernos en la misma posición de esa gente ¿qué es eso hermano? yo recuerdo que a mi esposa le juntaba yo no sé juntarse con las personas ancianas de la iglesia y yo él no se ríe una muchacha de 11 años 12 años y juntarse con las ancianas pero díganme usted que mejor que buscar la gente de experiencia en el señor que se meten que oran que ayunan ¡Aleluya! para salir adelante ¡Aleluya! ah no pero yo me voy a juntar con el que murmura el que critica el que censura el que ni ora el que no lo veo ni levanta la mano ni dice un gloria a Dios con ese que me voy a juntar a mi me tocó un tiempo me junté con un hermano menos mal que yo toda mi vida estaba en el señor pero ese hombre lo que quería es llevarme con mujeres estaba en la iglesia en la iglesia estaba en la iglesia quería que nos escaparamos a hacer diabluras cosas que no deberíamos hacer claro yo lo busqué porque era una persona mayor y uno normalmente de las personas mayores uno tiene un buen concepto ese hombre si está vivo debe tener 72 años ahora o sea era un hombre que era para que me diera un ejemplo pero lo que hacía es invitarme a hacer cosas malas nunca quería yo le invitaba a decir mire tenemos un retiro allá eso no aparecía por ningún lado y si aparecía aparecía 5 minutos antes que terminara la actividad y lamentablemente a nosotros nos gusta buscar gente bueno es un síntoma de que vamos rumbo a apostatar a negar la fe a desviarnos de la fe es un síntoma crea lo que es así dice la Biblia que el que anda con sabios sabio será pero el que se junta con necio será quebrantado será roto será vuelto pedazos el que se junta con los necios amén gloria al Señor para qué vamos a buscar un necio o una necia para sentarnos y para andar con ellos de arriba abajo si yo sé que yo ando con un hermano una hermana y esa persona tiene malas costumbres algunas hermanas que uno de repente andaba y van a los supermercados y se meten cosas por aquí hermano aleluya hermano entre comillas parece que cuando se bautizaron dejaron la mano afuera y dijo esta no la bautizo porque es lo que yo utilizo con esta mano por ahí no se bautizaron completo aleluya se están gozando verdad síntoma número 6 señor ayúdenme aleluya que se renovaya suave amén gloria a Dios saludamos a la hermana Marixa Vega de The Home en Luisiana gloria a Dios bendición hermana Marixa Dios le guarde allí donde está en Luisiana les pasó el huracán en estos días fuertemente gloria al Señor pero Dios los guardó número 6 de los síntomas rechazo del consejo y yo recuerdo un refrán siempre que el que no recibe consejo no llega viejo créalo no se pone viejito se muere antes y esto es tremendo porque esa persona con ese síntoma no le gusta escuchar el consejo o se molesta cuando usted lo aconseja eso estaba hablando la hermana también anoche hermano hay gente que se ofende se molesta mire una vez la pastora pastora estamos hablando con una oveja que fue a dar un consejo mire se la comió viva mire era la mujer más mansa de la iglesia ¿verdad pastora? sí señor la más mansa y dice ¿usted qué tiene que ver porque usted se mete en mi vida y eso porque es que le interesa santo Dios ah hermano es que a ver si uno se consigue con una sorpresita uno de repente va aquí una persona tratándole y dice hermano y sabe si no sabe karate y judo y dice hermano le van a golpear le van a dar con todo mire hay gente que no admite el consejo no acepta que alguien le diga algo y entonces ¿cómo podemos caminar? todos caminamos y todo lo que sabemos porque alguien nos aconsejó nos orientó nos dirigió hasta donde nosotros estamos lo que somos hoy se lo debemos al señor y a alguien que se preocupó mire yo era el muchacho más terrible de la iglesia terrible hermano éramos 10 hermanos pero los últimos 12 habían muerto que dábamos 8 y yo era el menor hermano yo iba a la iglesia era un niño estoy hablando de un niño de 6 años ¿entiendes? y yo recuerdo que en la iglesia eran bancas una iglesia grandísima en Venezuela y yo me sentaba en la primera banca y subía los pies así los pasaba para la banca de atrás para que todo el mundo me viera los pies y los zapatos y con tremendos huecos así debajo de los zapatos por la pobreza usted sabe cómo es las condiciones ¿verdad? y mi mamá se me ponía a un lado y me decía me pellizcaba y yo me descapaba para otra banca y volvía otra vez los mismos hermano muchacho al fin mire yo era tan tremendo pero no le estoy hablando de hacer cosas de pecado de ponerme a beber a fumar no estoy hablando de las diabluras dentro de la iglesia muchachos ojalá los muchachos no me estén escuchando que no hayan crecido el manejamiento del pastor tremendo mire cuando yo tenía 15 años mi pastor mire las maestras de escuela dominical le decían por favor pastor bote ese muchacho sáquelo que no lo aguantamos sáquen a ese muchacho de ahí a Nicola no lo aguantamos sáquelo y el pastor lo llamó a todos una vez y le dijo ustedes no han considerado que Cristo murió también por Nicola ustedes hablan así porque ustedes no lo aman porque si ustedes amaran a ese muchacho ese muchacho y a Dios hubiese hecho la hormiga y se sentó conmigo habló conmigo le dijo mira Nicola yo quiero hacer un trato contigo yo no sé si esos truques eran válidos pero resultó pero resultó aquí estoy aquí estoy aleluya le dijo mira me han dicho que tú te quieres bautizar y yo soy capaz de correr el riesgo de bautizarte pero con una condición que tú cambies muchacho si tú cambias yo te prometo que en estos próximos bautizos mire yo había entrado a catecumino no sé cuántas me decían y me reprobaban todo el tiempo muchacho y yo le dije pastor vamos a hacer ese trato y recuerdo que un 15 el 31 de diciembre del año 76 bajé a las aguas y aquí estoy todavía en el 76 hace que 44 años que bajé a las aguas y gracias a Dios me he mantenido en su camino aleluya escuché el consejo sabio de un hombre de un pastor que ama a las ovejas aleluya si fuera otro tuve otro pastor que era militar ay santo me bajó varias veces del púlpito pero no por ser yo malo sino que yo era músico pero como venía un músico profesional mejor que se convertía pues me bajaban y ponían al mejor usted sabe cómo es esto ¿verdad? iglesia grande y la gente me decía oye Nicolás yo no sé cómo tú te aguantas ese hombre yo me hubiese ido hace rato de ahí aleluya imagínese si yo me pongo a escuchar ese consejo y yo le dije ¿saben lo que pasa? que es que yo no le toco al pastor yo le toco al señor a mí no me importa cuantas veces me subo y me pongo y me llene yo le sirvo a Dios aleluya a mí no me importa lo que el pastor diga lo importante es lo que Dios diga de mí aleluya mire y aquí estamos para la honra y gloria del señor pero si no quién sabe dónde estuviésemos recordamos dos jóvenes de la iglesia que se habían apartado y estaban al frente de la iglesia con una botella y ese hombre los ha corrido hermano que hasta el día de hoy todavía están descarriados ya son hombres hechos y derechos porque a veces no sabemos cómo tratar a las ovejas a veces se nos olvida que no son nuestras ovejas son las ovejas del señor y usted sabe que como lo que no le cuesta a uno patas con eso tranquilo como hacen a veces algunos pastores pueden ser como otras ovejas pero con las que son de ellos deberían aprender a tratar ¿verdad que sí? alabado sea nombre del señor dice que camino a la vida es guardar la instrucción hablando del consejo pero quien desecha la reprensión guerra si usted no acepta el consejo se va a equivocar porque guerra es equivocarse se va a equivocar es mejor atender al consejo acudir al consejo aleluya y un consejo a tiempo le puede salvar la vida la biblia dice que el que ama mala instrucción ama la sabiduría eso no lo diré eso es la palabra aleluya mas el que aborrece la reprensión es ignorante dice la biblia un ignorante el que no aprecia verdaderamente o aborrece la reprensión dice también que el camino del necio es derecho en su opinión eso decía la hermana que me estaba hablando oye que yo digo anoche me adelanto madre boca aleluya gloria de Dios dice mas el que obedece al consejo es sabio vuelve a decir ay número 7 depende ahí falta de sujeción a las autoridades falta de sujeción a las autoridades no respetan ni obedece las autoridades se rebelan a los pastores al ministerio y a veces hasta le gusta llevarle la contraria que cosa tan terrible con gente así ¿verdad? alguien dijo yo recuerdo la historia de un constructor un albañil que él decía a mí mi jefe me dice construya y yo construyo yo me sujeto yo me someto yo le digo a veces jefe pero usted no cree usted no cree nada que usted hace lo que yo le digo yo le hago su pared y por la tarde me manda a tumbarlo otra vez porque no iba a ir pero ya yo se lo había dicho pero no hay problema yo me sujeto a lo que me dice que cosa tan terrible ¿verdad? me manda a hacer muchas cosas y a veces tiene que destruir pero yo me sujeto porque cuando uno le da el consejo como no oye yo hago lo que me dice de todas maneras en fin ese es mi trabajo yo estoy obedeciendo yo estoy cumpliendo con mi trabajo yo no estoy haciendo nada malo yo le advierto una vez pero si él no quiere obedecer no quiere oír el consejo pues bueno yo tranquilo yo lo que hago es sujetarme aunque más tarde tenga que volverla a tumbar y hacerla en otra parte la sujeción es tremendo porque a veces tenemos que hacer cosas que no queremos cosas que no nos gustan pero usted sabe cosas difíciles esta carne no le gusta sujetarse no le gusta obedecer le gusta hacer algo que se llama lo que me dé la gana eso es lo que le gusta esta carne lo que a mí se me viene en gana eso es lo que quiere hacer la carne pero el espíritu dice lo que mi señor mande lo que Dios quiera lo que sea la voluntad del señor aleluya dijo el apóstol y yo creo que no se equivocó porque esta es la Biblia sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay oiga no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay sean buenas sean malas sean medio medio por Dios han sido establecidas eso lo dice la Biblia eso no lo estoy diciendo eso está ahí en la Biblia lo que está puesto todas las autoridades aunque usted lo considere bueno malo como usted requete maluco está puesto por Dios ¿quién dice la Biblia que molestaba al faraón para que fastidiara a Israel no dice que Dios dice que Jehová así enfurecer al faraón lo ponía a la engurecía para que molestara al pueblo no era Dios y el faraón era buenísimo ¿verdad que sí? y a veces nosotros no entendemos y no comprendemos no pero que ese líder ese presidente del concilio es muy malo ese pastor es muy malo ese premito ese está puesto por Dios si la gente votó por él si la gente estuvo a favor de él o de ella porque puede ser una mujer también si está puesto allí hay que obedecer estaba una mujer de juez por ella Débora ¿verdad? y había que sujetarse ¿o no? y era la juez usted se somete o no se somete porque hubo una viejita de ochenta o de noventa años pero dice que es juez del tribunal supremo ¿usted le haría caso? o se metería con ella yo le conté el otro día yo no sé si fue en la radio fue aquel que lo conté yo creo que fue aquí ¿verdad Ricardo? de aquella que se metió un hombre que estaba molestando a una viejita y la molestaba y la molestaba ¿verdad? y la viejita se paró por allá pues mire ¿quién señor? mire para mí se quinta yo soy la juez no sé qué de mí no se quinta y lo hizo arrestar por varios días hasta que regresara muchas veces nos llevamos sorpresas porque no sabemos con qué estamos hablando a veces alguien le dice usted muévase de ahí y usted dice ¿por qué cuenta me voy a mover? ¿por cuenta de qué? pero usted no sabe qué le está hablando usted no sabe si es la autoridad del sitio donde usted se encuentra y a veces esa falta de sujeción es tremendo dice la Biblia de modo que quien se opone oiga a la autoridad a lo establecido por Dios está resistiendo a Dios no es a la autoridad es a Dios dice la Biblia aquí que eso está en Romanos 13 1 y 2 yo no lo estoy inventando eso está en la Biblia y dice y los que resisten oiga más grave y los que resisten acarrean condenación para sí mismos se están condenando a sí mismos por no sujetarse a mí me han tocado unos pastores a veces uno de mis primeros pastores recuerdo que murió y yo le estaba pidiendo permiso al pastor para ir al funeral porque usted sabe que la gente se muere humanamente hablando una sola vez y me dijo ustedes no van para ningún lado tanto son palabras mayores son palabras mayores de repente yo podría haber pensado y ustedes creen que es el papá mío una cosa eso es creer pero yo me senté con mi esposa en la banca y después yo creo que él se dio cuenta y desde el púlpito dijo el hermano Nicol y su esposa tienen que salir porque está el pastor yo me quedo hasta el final del servicio no se preocupe yo voy a acatar su orden no me muevo hasta que no termine el servicio se acabó la conversación yo no iba a violar algo sea porque usted esto y después quiere cambiar yo me quedé quieto y nos quedamos tranquilamente yo no recuerdo si al final fuimos o no fuimos la verdad que no lo recuerdo pero a veces le dicen a uno cosas yo pastoreaba en un lugar tenía un grupo bonito floreciente ya teníamos como 30 personas estábamos comenzando teníamos unos meses y ese mismo pastor me dijo hasta hoy usted va a ese sitio yo le dije pastor y la sal hasta hoy yo le dije bueno pastor sobre usted recae en toda esa vida yo cumplí mi parte y ahora yo me someto a lo que usted me dice y me regresé tranquilamente no es fácil hermano pero tenemos que sujetarnos hay gente que sale de las iglesias sin el permiso ni la bendición ni de Dios ni del pastor se van por donde quiera ni le notifican al pastor yo digo bueno señor yo quiera que no lo agarre nada malo por allí porque bien no están porque si usted tiene su pastor yo me imagino que cuando usted va a faltar a su empresa usted llama o no se llama se llama o no se llama pero porque el pastor no lo llama porque usted sabe que va a quebrantar la ley porque usted sabe que se va a ir porque a usted le da la gana ¿verdad? usted tiene que pedir permiso el pastor es un padre espiritual aunque usted tenga 100 años y yo tenga 59 y usted sea mayor que yo usted es mi hijo espiritual usted está bajo mi cobertura y usted tiene que someterse aleluya pero mucha gente no le gusta eso van para donde quieren informan le dicen nada Dios los bendiga aleluya aleluya yo no sé si continuar seguimos aleluya esa le gusta síntoma síntoma número 8 espíritu de crítica si hay alguien más por allí podemos saludar pastora está la hermana Martita Alvarado gloria a Dios la hermana María de Montero Venezuela y Yanita Castro oh Dios bendiga a Yanita Castro a Martita Alvarado y a nuestra hermana María de Montero Dios le bendiga gloria al Señor gracias por Mélida Dubón y Mélida Dubón también está conectada Dios te bendiga Mélida por lo menos nos está viendo de allá qué bueno espíritu de crítica gloria a Dios a veces cuando las personas comienzan a hacer demasiado énfasis en los errores de los demás hablar de los errores de otro no es un buen síntoma la Biblia dice que primero tenemos que ver la viga la viga imagínense de qué tamaño es una viga hay de mucho tamaño yo he visto vigas gruesas como esa columna que está ahí hay que ver primero la viga que tenemos en el ojo para después tratar de sacarle aquel sucito aquella pajita que tenía el ojo del hermano el hermano lo que tiene es un sucito y usted tiene una viga y con todo el día usted le está viendo el defecto al otro imagínense aleluya criticamos cómo se viste cómo camina cómo habla criticamos todo criticamos cómo dirige cómo predica cómo canta cómo lee hermano a lo mejor decimos eso es una vergüenza por esa persona eso es criticamos hermano porque cuando ese síntoma aparece en nuestra vida a todos le vamos a encontrar un defecto a todos aleluya la biblia dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana es basura no sirve no tiene ningún valor aleluya el evangelio tiene mucho valor hermano para que nosotros lleguemos hermano a tomar decisiones así y no refrenar nuestra lengua dice que cuán grande vos que enciende una pequeña lengua más grande que los que están en california ahorita que no sé cuántas miles de estallos quemados acre una lengua pequeña es más peligrosa que ese incendio ¿saben? creo que iban 600 incendios allá y la lengua a pesar de que es pequeñita como cuesta controlarla y eso que no tiene huesos ¿usted se imagina si la lengua tuviese huesos? santo Dios peligrosa ¿verdad? y alguna zombi perina ¿verdad? peligro ¿verdad? aleluya pero nosotros no nos juntemos con el que le gusta criticar hermano ese culto si tuvo mal eso no se sintió nada hermano el hecho de que tú no sientas nada no quiere decir que Dios no esté allí aleluya porque a veces somos nosotros los que no sentimos nada ah pero el otro estaba llorando y de que estaba llorando nadie le echó cebollita en los ojos tiene que ser el poder de Dios algo está pasando y algunos que como están más muertos que los muertos piensan que el culto está mal aleluya el culto buenísimo hermano nos gozamos número 9 falta de humildad cuánta humildad nos hace falta dice que es exceso de estimación propia gente que se estima demasiado piensa que es mejor que los demás que está por encima de los demás que los demás tienen que rendirle culto y él no el de arriba o ella o sea yo digo él pero en general él o ella aleluya hay unos que se sienten más que los demás que no saben humillarse oigan no saben humillarse ni delante del esposo ni de la esposa sea cualquiera de los dos porque cuando la mujer falla quieren que se humille pero cuando el hombre falla no es lo mismo porque no humillarse no la mujer a veces quiere que la mujer se arrodille porque el hombre no se arrodille a pedir perdón también nosotros tenemos que aprender y la Biblia dice que aquí en la palabra es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece pero el justo por su felicidad aleluya dice oiga nada hagáis por contienda o por vana gloria tenga cuidado antes bien con humildad oiga oiga el consejo estimando cada uno a los demás yo tengo que estimar a cada uno de ustedes como superiores a mí aleluya gloria dice la Biblia ahí está filipenses dos tres y cuatro aunque yo sepa que yo soy grande delante del Señor o lo que sea o lo que tenga yo tengo que considerar a todos los que me rodean superiores a mí eso lo dice la Biblia pero a quien le gusta poner otra persona por encima de él o de ella que se cree de que se cree esta y cuando ya decimos en el que se cree usted se está sintiendo que es superior a la otra persona que usted es mejor que la otra persona y el único bueno aquí se llama Cristo ¿sabe? es el único que es bueno ese sí es superior a todos aleluya sin embargo se humilló hasta lo sumo hasta lo más bajo se humilló Cristo o será que nosotros somos mejores que Cristo si él se humilló hasta lo sumo hasta lo más bajo yo no sé dónde lo iremos a meter será por debajo de él más bajo todavía porque imagínense si ha llevado a tocar fondo pues por nosotros aleluya gloria a Dios vamos a seguir síntoma número 10 falta de compasión por el dolor ajeno falta de compasión por el dolor ajeno tiene que ver con aquellos que no se interesan por ayudar a quien está en necesidad claro hay vividores de oficio también hay que tener cuidado con eso hay gente que son finos para sacarle real a la gente la pastora una vez contó el caso de un hombre que pedía pedía y pedía y un día lo siguieron tenía una mansión tenía no sé cuántos carros pero ese era su trabajo su oficio era pedir y tenía más billones que cualquier persona y seguía pidiendo mendigarlo hay gente que son unos artistas para eso pero por eso no se debe cerrar nuestro corazón gracias a Dios por los hermanos aquellos que contribuyen de la iglesia Espíritu Santo y Fuego con los comedores en Venezuela ¿verdad? bien gloria a Dios por lo menos si el Señor nos pregunta ellos dicen porque tuve hambre y no mediste comer no Señor mire recuerda de allá el vertedero recuerda los comedores Señor allí está nuestra manita ¿verdad que sí? gloria a Dios amén hermano ya dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha el mundo claro al final a nosotros al principio leímos algo de las viudas ¿verdad? dice el apóstol que las viudas no deben ser menores de 60 años más de 60 que le hayan lavado los pies a los creyentes que hayan sustentado gente que hayan ayudado para que después le podamos tender la manito eso está en el capítulo que sigue en el 5 porque ahorita tenemos una viuda de 20 años que quiere que las mantenan en serio hermano 20 30 años 40 años dice no menor de 60 dice Pablo yo no sé si Pablo se equivocó y si quieren hijos que las mantenga dice pero si no tiene nadie y tienen más de 60 y le lavaron los pies a los creyentes y ayudaron y dieron comida eso no además no se parece que era de otro mundo de otro planeta era cosa difícil para cumplir eso nosotros la iglesia somos nobles en ese sentido porque viene una viuda de cualquier edad y nosotros le ayudamos ¿verdad que sí? y no es que tengamos el corazón mejor que Pablo sino que Pablo sabía de lo que le estaba hablando yo no voy a entrar en detalle número 11 ay santo ahí vamos gloria a Dios tendencia al libertinaje tendencia al libertinaje usted sabe que Cristo nos hizo libres ¿verdad? ¿cuánto Cristo lo ha hecho libres? ¿verdad? amén gloria a Dios pero cuando usted abusa de su propia libertad que el Señor le ha dado usted cae en el libertinaje y hay gente que abusa de su libertad es como cuando usted le dan una libertad condicional en un juez y le dice usted sabe que usted no puede pasar de aquí de aquí de esta zona de la calle 40 por aquí de la 2 y usted se va después de la 40 para arriba usted está violando su libertad y hay cristianos hombres y mujeres que les gusta el libertinaje viven violando todo el tiempo tratan de sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios mucha gente en cuanto al vestuario yo les decía en estos días ¿verdad? parece que la gente como que se goza que cuando enseña más como que el Espíritu Santo se acerca más y yo creo que eso no es así se puede acercar otro o otra ¿verdad? u otra como dice pero aleluya que el Espíritu Santo se acerque porque usted le está enseñando un poquito más yo no creo yo creo que se aleja a veces el libertinaje nos lleva a ser sensuales a querer mostrar las hermanitas se tratan de abrir un poquito lo más que pueda para que se vea por aquí algo se tratan de subir un poquito más la falda para que se vea algo y eso es problemático hermano aleluya porque los sensuales no entran en el reino de los cielos para eso Dios le envió a su pareja si usted quiere enseñar exhibarle a la esposa al esposo pero porque tiene que exhibir por otro lado si que más alguien tiene interés de eso ¿verdad? y si hay alguien que tiene interés pues usted tenga mucho cuidado que no sea su marido o su esposa ¿verdad? pero nos gusta mucho el libertinaje violar nuestra propia libertinaje libertad porque dice que algunos hombres han entrado encubiertamente hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios aleluya eso no es nada suba así un poquito más arriba eso no es nada todo no es nada a todos le dicen que no es nada una cervecita eso no es nada una no te va a condenar tomate una pero la hermana decía anoche que las zorras gigantes son las que echan a perder la cosa ¿verdad? no las cosas que usted cree que son pequeñas que usted las considera insignificantes son las que más rápido nos llevan al infierno los que pasan suavecitos usted no ve que cuando la patilla es muy grande cuesta para que pase la garganta pero cuando se la dan chiquitica usted es capaz de tragarse hasta tres esas zorras pequeñas hacen mucho daño el exhibicionismo tengamos mucho cuidado vamos a pasar a otro síntoma número 12 avergonzarse por ser cristiano yo digo que la gente nueva convertida le ha pasado mucho ¿verdad? pero a veces los nuevos convertidos como que son más pilas que uno yo nací en el evangelio pero no se crea con todo y que todo uno era muchacho a uno le daba a veces pena que lo guiaran a uno con la biblia ¿por qué se burlaban? había el bullying y se metían con uno por ser cristiano sí, hermano querían empujar a uno pegarle yo recuerdo que en ese tiempo había una moda de bajarle los chores a los muchachos en la calle y dejarlos desnudos también delante y sobre todo se habían damas si eso existía yo no sé si existió en su país pero ya existía era una moda tan terrible ¿verdad Ricardo? estabas hablando con una persona así en el mar y le hagan por detrás lo dejaba acá uno sin nada entonces a uno a veces o sea como para yo no sé porque la gente dice bueno si lo ven a uno pero no es cristiano sino hoy pío es malo tan malo como él y es capaz de meterle una mano ¿verdad? es la parte mental de uno y yo vi llegar a mucha gente a la iglesia con la biblia dentro de bolsas de papel que no se viera hacia adentro para que no supieran qué era la biblia yo los vi mucho hermano créanlo los vi recuerde que yo nací en el evangelio y y las hermanas sacando no esto es para que para que no se me mojen para que no se me mojen embusteo le daba pena que le dieran la biblia y decían que era para que no se le mojara para que no se le arrugara para que no se mire hermano desde que las excusas se inventaron nadie que era mal era terrible hermano pero tristemente hoy muchos sienten vergüenza de cargar la biblia pero mire como son las cosas no les da vergüenza cargar un tiro de droga de cocaína no les da vergüenza cargar un revólver no les da vergüenza pero cargar la biblia les da vergüenza ¿verdad que sí? parece cosas contradictorias ¿a quién se van a llevar presos por cargar la biblia? nadie cargar droga cargar un armamento vas preso y sin embargo no se avergüenzan de eso yo soy el más malo la gente le gusta demostrar que son los más malos pero nadie le gusta demostrar que son buenos aleluya gloria a Dios aleluya ojalá pues no nos avergoncemos el Señor dijo que el que se avergonzare de mí y de mis palabras el Hijo del Hombre también se avergonzará cuando ve gloria delante de su Padre porque si usted siente vergüenza por ser del Señor el Señor se va a avergonzar y usted también alguien dijo que es igual y que no es trampa ¿verdad? aleluya seguimos hermano número 13 creciente interés por las cosas materiales creciente interés por las cosas materiales nosotros podemos tener de todo ¿verdad que sí? pero sanamente hay gente que se aferra mucho a casa carro alimento vestido y como decía el hermano por eso le digo hermana gracias el peor fue el abreboca ayer ¿cuánta gente busca trabajar horas extras? ¿cómo que le llaman? ¿no Bertán? ¿en qué le llaman eso? ¿cuánto? ¿ah? porque quieren cambiar el carro o contener un carro una casa y eso no es malo el problema es ¿a quién le estás quitando el tiempo? ¿a Dios? ¿a la familia? porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo hay unos que le quitan tiempo hasta el sueño a dormir y usted cree que eso es bueno trabajar durmiendo dos o tres horas o cuatro horas y está con los ojos así espabilados abiertos y de repente se duerme y si usted trabaja con una maquinaria que la vida de muchos depende de usted se duerme parado si se duerme parado sobre todo cuando calza como 17 cuando calza como 47 48 se puede dormir parado en mi país como caballo lechero y nosotros sabemos que las cosas materiales son buenas pero que todo exceso es malo oiga todo exceso porque alguien dijo que todo en el sexo era malo es todo exceso abuso es malo y nosotros tenemos que tener límite podemos adquirir todas las cosas materiales que sea el señor dijo vosotros pues no os preocupéis yo no sé si se equivocó acá por lo que habéis de comer y por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud yo creo que Dios no se equivoca en nada hermano pero usted se preocupa por lo que va de comer o que va de vestir se preocupa hay muchos que nos preocupamos demasiado y sobre todo en estas situaciones que está pasando ¿verdad? algunos a lo mejor tenemos guardado unas reservas por ahí por si acaso dice alguien yo no digo que no lo haga si se tiene ¿verdad? si usted tiene un dinerito y lo puede invertir es una bendición pero que las cosas materiales cuando nos atraen cuando usted todo lo suyo es lo material lo material lo material es un síntoma de que usted va rumbo a la apostasía a apostatar de la fe de que cualquier situación lo va a llevar a salirse y el señor dijo vamos a buscar primeramente las cosas materiales ¿verdad? el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido si usted busca a Cristo lo material va a llegar tranquilamente claro no lo vaya pero acostado ¿sabe? muévase muévase claro tiene que moverse pero ocupe su tiempo bien número 14 ya vamos a terminar aleluya excesivo amor hacia los pasatiempos terrenales o mundanos excesivo amor hacia los pasatiempos terrenales o mundanos yo no digo que divertirse es malo es bueno salir de vacaciones con la familia es bueno mucha gente le roba hasta las vacaciones a la familia y yo pienso que es bueno salir el problema es cuando le dedicamos demasiado tiempo a esos asuntos por lo menos el deporte es bueno pero si yo todos los días después del trabajo me voy a jugar y no vengo a la iglesia pero me voy a jugar béisbol fútbol lo que sea ¿usted cree que eso es bueno? yo fui fundador de la casa del ajedrez el primer secretario que tuvo la casa del ajedrez en Barquisimeto Venezuela fui yo siendo pastor imagínense me tocó representar varias veces en ajedrez yo recuerdo que a mí me tocaba abrir a las 6 de la tarde a veces hasta las 12 a las 1 de la mañana porque toda la gente trabajaba pero yo mi día de culto no iba a dejar de ir al culto por abrir la casa del ajedrez yo le digo mire yo puedo tal día yo en la semana tengo tal día y tal día ese tiempo era como miércoles y viernes los cultos martes y jueves no recuerdo esos días yo le voy a llegar después de las 9 de la noche no me esperen a las 6 pues yo no me voy a perder mi culto por venirme para acá y me aceptaron porque tal es que no ponga las condiciones las condiciones las pone uno si no no me sirve no soy secretario no fundo no estoy así de sencillo pero a veces somos muy complacientes para esa cosa pero si le dijéramos a usted que se venga un día desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana está aquí por lo menos toda la semana 50 para que vengan al culto será que vienen de las 6 de la tarde de la tarde hasta las 2 de la mañana pero al trabajo sí pero al trabajo sí ¿verdad que sí? duele llueve relampague caiga nieve mire lo que ocurra se va ¿verdad que sí? entonces ¿usted cree que Dios no no siente algo el Espíritu no sé la Biblia dice el Espíritu Santo con gritos con cosas indecibles con lloro allí o sea yo creo que él en esa parte está tratando de humanizar para que sepamos que él siente como nosotros sentimos y aún mayor porque él es nuestro creador aleluya y usted sabe lo que es que la creación se le vaya en contra al creador eso le debe doler mucho ¿a usted le duele cuando un hijo hace algo que usted no quiere? hasta llora y se revuelca y que sabe cuántas cosas hace ¿verdad que sí? imagínese Dios los pasatiempos son buenos el hacer deporte es bueno la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha dice la Biblia solté la Biblia ¿sabes? yo no estoy inventando primera Timoteo 4.8 dice el ejercicio corporal para poco es provechoso se le saca provecho pero muy poco ¿lo va a decir ahora hay otro otro pasatiempo terrible diabólico el internet ah no ese es el número uno y yo digo que no es malo si usted tuviera en el internet por lo menos predicando haciendo trabajo nosotros por lo menos vivimos en internet por la situación de los mensajes por ahí pasamos horas por todo esto usted no crea que todas estas tres páginas escritas por todos lados esto se hace no con la mente ya eso se lleva tiempo hermano los que han compuesto mensajes saben como es eso a veces a veces la pastora yo me sorprendo dura una semana para un mensaje y yo digo mujer ¿de qué va a hablar? pero ahí estamos aprovechando bien el internet pero si usted se pone ahí a abrir páginas extrañas ahí la cosa y ya ahí está el asunto y el TikTok está entreteniendo mucho la gente también ¿verdad? aleluya entretiene el TikTok la que quiere comprar el que la quiere darse al de Microsoft bueno recordemos no es que le estoy diciendo que sea malo pero con medida cuando es excesivo es dañino todo en exceso es malo número 15 estoy terminando señor temperamento irritable e irrefrenable temperamento irritable e irrefrenable gente que tiene muy mal carácter arranque de ira demostraciones violentas cambios repentinos de humor enojo descontrolado que hasta le han llegado a pegar o a insultar a una persona yo le digo yo trato de ser siempre controlado porque uno es carne también o no es humano pero mira yo ese gente que se le recuesta burla y no lo deja hermano y no tratando y uno trata de controlarse pero hay gentes que pierden el control y la Biblia dice quítese de vosotros toda amargura para los que son amargos como la sábila enojo ira gritería porque hasta gritona y gritona son santo dios libra aleluya y los vecinos escuchando miren como están los hemélicos tienen una fiesta prendida ya pero una fiesta prendida de la mala es tremendo y ahí se corre la voz ¿verdad que sí? de un bueno o de un mal testimonio toda maledicencia de maldecir y de también desear mal usted cuando solamente piensa en que a alguien le pase algo por no haber cumplido ya usted está maldiciendo ay ojalá se quedara sin gasolina ay ojalá se pichara ay está maldiciendo ojalá no tuviera comida maldiciendo y dice que toda malicia también hay gente que en todo tienen malicia en los negocios en todo son muy maliciosos están pensando que la gente lo quiere engañar están pensando que sí hermano hasta los hermanos de la fe se le acerca y piensa que el hermano de la fe se me quiere robar se me quiere engañar tienen en la mente la malicia todo el tiempo hay que tener mucho cuidado claro con el impío hay que tener malicia porque el impío no tiene a Cristo en su corazón a no ser que ese impío haya dado ejemplo pero sin embargo se le puede manifestar algún pichón por ahí hay que tener cuidado porque el que no tiene a Cristo es tremendo dice que todo hombre sea pronto para oír aleluya tardo para hablar tardo para hallarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios aleluya la justicia de Dios por ningún lado se manifiesta cuando una persona se ira se molesta aleluya dice el necio da rienda suelta toda su ira mas el sabio al fin la sosiega verdad la tranquilidad dice el necio al punto da a conocer su ira mas el que no hace caso de la injuria es prudente vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y termina diciendo esa frase el Señor el Señor está cerca aleluya número 16 ya nos vamos a ir yo creo que la primera vez que yo predico tan largo aquí era falta de gozo el otro día hablamos del robagoso usted recuerda falta de gozo pérdida de la alegría vivir quejándose todo el tiempo tener una actitud negativa Nehemias Nehemias tuvo que decirle al pueblo no se entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza aleluya aleluya cuando perdemos el gozo perdemos la fuerza porque Satanás nos agarra por allí porque el gozo del Señor es nuestra fuerza nuestra fortaleza alabados y al nombre del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor gozo que dijo alguien gozoso para poner el gozo más grande aleluya el Señor dijo regocijaos otra vez digo regocijaos gózense otra vez te digo gózate otra vez yo tenía esa frase yo antes todo el mundo le decía es lo que pudiera estar pasando gózate gózate yo no sé era una expresión de uno allá gózate gózate quizás alguno diría bueno usted está burlando de mí porque estoy pasando no gózate es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza hermano y depende quién te lo diga y cómo te lo diga tú tienes que saber cómo es el asunto verdad porque cantamos mucho verdad yo me gozo en las luchas yo me gozo en las pruebas yo me gozo en el dolor aunque Satanás no quiere pero esa es pura mentira no nos gozamos nada que hacemos es quejarnos y llorar pero debemos gozarnos aleluya ajá toda la semana el gozo de la semana número 17 con eso vamos a terminar hoy para que descansen de mí aumento aumento del temor un síntoma de la apostasía es el aumento del temor mucha gente le tiene miedo al futuro a la muerte viven en ansiedad viven nerviosos si el COVID y ahora en adelante va a vivir con nosotros si vamos a tener que cargar la mascarilla todo el tiempo y si así fuera ¿cuál es el problema? yo pregunto o sea ¿cuál es nuestro temor? ¿saben que yo yo estaba analizando porque he visto que últimamente han estado hablando aquí mucho del chip del chip de la marca pero yo tengo voy a tener que repasar un poco porque para mí yo tengo entendido que ese chip esa marca va a ser en la gran tribulación usted se espera quedarán usted se va a quedar en la gran tribulación que se preocupa tanto por ese chip ¿cuántos se van a quedar en la gran tribulación? porque yo veo que aquí el chip la marca ¿cuántos se van a quedar? porque el que tiene que estar preocupado es el que ya está pensando los arreglos para cuando se quede la gran tribulación ¿por qué nos preocupamos si eso no nos va a tocar a nosotros? yo no entiendo yo no sé o sea es como que de repente usted se preocupe por un huracán que se habla por lo menos en cualquier parte yo no digo que no nos preocupemos por la persona humanamente hablando yo estoy hablando de la preocupación para mí ¿verdad? o sea si de repente va a pasar algo pero si no me afecta a mí a la iglesia no lo afecta yo no entiendo por qué la iglesia se preocupa tanto por ese chip Ricardo por esa marca si nosotros nos vamos ¿verdad Ricardo? amén gloria a Dios amén hay que quitarse eso de la mente hermano y el chip viene viene que puede ser que venga aunque como decía el hermano Landrón la Biblia habla de una marca no de un chip ni de nada habla de una marca pero todos lo relacionamos y parece que como que nos sentimos nerviosos temerosos y el Señor dice porque yo no les he dado a ustedes un espíritu de cobardía ¿qué pasa? sino de poder de amor de dominio propio usted puede controlarse ¿cómo va a estar temblando por cualquier cosa? bueno hay reacciones que son humanas la hermana Julia decía que ella tuvo una reacción humana no porque no confiar en el Señor pero hay cosas que uno hay cosas que a mí me mueven yo le digo hay situaciones no se crea que a mí al principio esta situación aunque yo se decía oye Dios mío pero de cosas tan terribles nunca se había visto y se está viendo en nuestro tiempo ¿verdad? terrible y la hermana utilizó la palabra paniquearse ¿eh? muchos nos pusimos sí pero nerviosos pues sí desde el punto de vista humano sentimos nervios hermano claro que sí pero lo que decía la hermana han asesinado 6 millones de niños y apenas aquí van 160 mil la diferencia es muy grande ah pero se se nervian por los 160 mil pero por los 6 millones no se nervian o sea y hay otras cosas que tienen yo vi los índices que son mucho más grandes de otras cosas también que el COVID está de último en la lista como de número 15 16 hay muchas cosas que están por encima que están matando más gente el cáncer el corazón muchas cosas y la gente está pensando en el COVID la diabetes también la Biblia dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros si estamos ansiosos en las manos del Señor aleluya claro con esto no le voy a decir que no tomen las medidas y las precauciones las normales no las nerviosas porque las nerviosas llegaron que se agotara hasta el papel tole no había papel tole nada o sea y ahorita también va riendo con todo por las profecías y se llevan y no consiguen oye terrible hermano ah porque la gente cae en pánico en nervios el Señor dijo por nada estéis afanoso si no se han conocido a vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones vuestros pensamientos en Cristo Jesús aleluya descansé muy bien aleluya nosotros debemos ser sinceros como están estos síntomas en nuestra vida porque de repente alguno está tratando de verdad algún síntoma echarnos broma para allí molestarnos pero claro para que uno caiga a ser un apóstata tiene que tener muchos de estos síntomas aquí eso le llaman sintomatología ¿qué le llaman a eso? ¿verdad? imagínese tendría que tener muchas de estas cosas yo creo que quizás algún síntoma tenemos pero todavía confiando en el Señor estamos lejos de caer en la apostasía ¿verdad? vamos a pedirle al Señor que Dios tenga misericordia que Dios nos guarde que Dios nos ayude que nos afiancemos en el Señor que no le demos lugar al diablo para que podamos seguir adelante yo me gozo porque todos los cultos se están llenando hermano es que esto debe ser así y más gente todavía ¿verdad? queremos más gente todavía gloria al Señor anoche ayer estábamos 34 con los niños y todo oye quisiéramos llegar a 40 dígalo hermano yo le pongo 10 hermano ahora estuvo buena la predicación amén hermano muchas gracias muchas gracias vamos a orar y vamos a orar por los que están allí conectados para salir del programa al aire Señor te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera gracias Señor por todo lo que tú haces por nosotros si hay en nuestra vida algún síntoma contrario algo Señor que nos está alejando de ti sea reprendido en tu nombre Señor y que nosotros recobremos fuerza nos agarremos de ti y podamos seguir adelante bendecimos a todas las personas que están conectados por fegulay pedimos tu bendición tu ayuda Dios mío tú cuidado sobre sus vidas que tú les guardes y les llenes con tu presencia si hay algún enfermo tú lo sane si hay algún caído tú lo levantes si hay algún perdido tú lo salve en esta hora restaure su vida le ayude Señor Dios mío te damos gracias porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia gracias por todo Señor amén y amén Dios le bendiga Dios le guarde a todos los que están en el programa un tiempo con Dios Amén Amén